Quizás varios de ustedes hayan dejado de ver a Chip actualmente y se pregunten cómo se encuentra ahora y ha tenido un gran cambio que a diferencia de Johanna se le nota un poco más ya que en las imágenes podemos ver la diferencia de cómo estaba antes y de cómo se encuentra ahora este cambio se hace más notorio por su cabello ya que lo ha dejado más largo hace unos días se encontraba muy feliz por la llegada de su nuevo libro también se ha mencionado algo que ama de su esposa Johanna y es la forma en que cuida a sus hijos y hablando de Johanna así se vio junto a Chip hace unas horas donde disfrutan estos diversos momentos juntos y sin duda donde se divierten tú qué opinas ya sabes que puedes comentar recuerda que si te gusta este tipo de vídeos házmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba vídeo seas de los primeros en saber lo que está pasando recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones sacamos de 2 a 3 vídeos por semana nos vemos en el siguiente vídeo bye chau chau